Está con lo anunciado, se encuentra con nosotros Ramiro Escobar y vamos a tratar de comprender un poco qué significa este cambio en realidad en la geopolítica del mundo tras el inicio de un nuevo reinado, de una nueva era con Carlos III tras la muerte de la reina Isabel II. ¿Cómo deberíamos de mirar desde aquí, desde esta parte de América Latina, lo que acaba de suceder en las últimas horas en el Reino Unido? Ramiro, ¿cómo estás? Buenos días. Bueno, es un acontecimiento de relevancia mundial porque quien está partiendo, quien ha fallecido, era jefe de Estado de nada menos que 15 países, no solo del Reino Unido. Es decir, por ejemplo, la reina Isabel era jefa de Estado de Canadá, Nueva Zelanda, Australia, Belice, Jamaica y varios países más. Ahora va a ser Carlos III. Estos países forman parte de la comunidad británica, que es más grande, tiene 53 países, pero hay 14 países más que todavía mantienen como jefa de Estado a la reina Isabel, bueno, y ahora a Carlos III. Eso, si quieren, es una cosa más formal, más simbólica, pero no deja de ser relevante porque evidencia el poder de la corona británica como un rastro, digamos, de lo que fue el imperio británico que ya literalmente no existe, pero sí existe una identidad estatal poderosa que es el Reino Unido. Ahora, son 70 años que Isabel II ha tenido esta responsabilidad. Ahora se inicia una nueva etapa. ¿Podríamos esperar una influencia distinta o una continuidad de lo que a lo largo de estas siete décadas desarrolló Isabel II mientras tuvo la responsabilidad? Bueno, sin duda toda persona tiene un estilo distinto, ¿no? El hijo tiene un estilo distinto de su padre, de su madre. Cualquier hijo, en realidad, ¿no? Habrá una influencia, por supuesto, en la vida de todos nosotros, de nuestra casa paterna-materna. Pero sí hay algo que la diferencia, ¿no? Carlos ha estado metido en muchos escándalos personales, familiares, su divorcio, una serie de episodios similares, mientras que su madre Isabel era una persona que, a pesar de esos escándalos, de esas tormentas familiares, siempre mantuvo la serenidad, ¿no? Y Carlos va a tener que cargar con una cierta impopularidad que ya tenía desde antes, y además tiene como reina consorte a Camila Parker-Waltz, que tampoco es muy popular en el Reino Unido. Pero yo lo que he observado desde hace un par de días, desde que falleció la reina, que parece haber una disposición de los británicos a asumir al nuevo rey y apoyarlo, ¿no? Porque la corona británica, encima, sea el personaje, goza aún de bastante popularidad en el Reino Unido. Ahora, ¿cómo va a gobernar todo este conjunto de estados del cual va a seguir siendo el jefe de estado de momento? Y la comunidad de naciones, que es bastante grande, que son los países que históricamente han tenido un vínculo con el Reino Unido, que por ejemplo ha sido Colonia. Él ha dicho que va a seguir la sección de su madre, que va a seguir por la misma ruta que ella trazó. Pero sin duda, por ejemplo, algo que podría ayudarle es que él ha estado muy metido en la lucha contra el deterioro ambiental del planeta. Ha apoyado diversas causas de tipo. Eso es, por ejemplo, un asunto que en este tiempo ha cobrado mucha relevancia. La reina también, por supuesto, lanzó guiños a este asunto más de una vez, pero esto es ahora algo bastante relevante como no lo era, tanto durante la Edad Media, digamos, la mitad del mandato para atrás de Raíl II. Eso creo que puede ser algo que lo potencie como monarca. Él va a tener también que lidiar con algo, Julio, que no sabemos si va a ocurrir, pero desde hace algunos años hay algunos países que tienen todavía como jefe de Estado ahora al rey Carlos III, que ya no quieren tenerlo como jefe de Estado, sino quieren ser repúblicas. Entonces, él va a tener que ir al fino a ver si puede manejar eso para que se mantenga de todas maneras el poder del rey unido en el planeta. Ahora, explícanos un poco cuál es el rol que cumple como jefe de Estado, como monarca de estos países. ¿Es solo protocolar representativo o hay una injerencia directa en la toma de decisiones, en la manera de hacer política en estos países? No, o sea, el gobierno efectivo, por ejemplo, en Canadá, que también lo va a tener como Estado, ya lo tiene como jefe de Estado, es un rol más simbólico, ¿no? Pero de todas maneras, el vínculo se mantiene y no allí, pero al interior del Reino Unido, por ejemplo, el rey sí tiene algún poder político. Mucha gente dice que los reyes reinan, pero no gobiernan, pero eso es cierto. Por ejemplo, entre las facultades del rey, ahora Carlos III, en el Reino Unido, está la posibilidad de destituir al primer ministro británico, cosa que solo se ha hecho una vez en 1834, ¿no? El rey Guillermo IV, me parece. Respecto a los otros estados, ¿no? Es un rol más simbólico, pero por supuesto, como sigue siendo el jefe de Estado, los primeros ministros de Canadá, de Australia, de Zelanda, que también, como lo hacía en tarde, siempre le consultan sobre lo que se hace. Y los reyes, la reina Isabel fue así, trata de mantener la neutralidad, tratan de buscar siempre el consenso. Solo en el interior del Reino Unido hay más tormentas que podrían, digamos, acentuar el rol político del rey. Por ejemplo, se supo que Isabel II tenía seria distancia con Margaret Thatcher, ¿no? No quería bloquear a Sudáfrica por el apartheid, mientras que Margaret Thatcher luego invitó a Mandela a Londres por todo lo alto. Entonces, esa influencia se siente más dentro del Reino Unido, pero en los otros estados es un rol más simbólico, pero siempre hay un nivel de consulta en busca del consenso para que estos estados mantengan una estabilidad, que creo que eso es lo que le interesa al Reino Unido y ahora al rey Carlos III. Ahora, estamos hablando de un escenario en Europa donde las cosas no están para nada fáciles en estos tiempos, ¿no? Este conflicto entre Rusia y Ucrania sin duda están complicando las cosas. ¿Este cambio también podría tener algún impacto económico en la región, en la zona podría cambiar la línea de acción, tendría que obligarlo a tomar otro tipo de decisiones? ¿Cómo ves ese escenario? Bueno, al intervenir en el Reino Unido hay una crisis económica, ¿no? No es muy severa, pero existe. Y el involucramiento al Reino Unido en el apoyo a Ucrania frente a Rusia ha sido claro. Estas decisiones las toma el primer ministro, antes Boris Johnson, ahora Liz Truss, y el rey, ahora Carlos III, asciende frente a las decisiones del primer ministro. Muestra anuencia, digamos, para que, por ejemplo, el Reino Unido se involucre más en la guerra entre Ucrania y Rusia. Boris Johnson visitó incluso Kiev. Hay que entender algo, Julio, ¿no? Por ejemplo, los Reyes siempre dan su aprobación a estas acciones, ¿no? Pero quienes las ejecutan y cargan con la mayor responsabilidad son los primeros ministros. Te voy a poner un ejemplo. Durante la invasión a Irak en 2003, cuando Tony Blair, siendo primer ministro, entra en alianza con George W. Bush y José María Azmar, el presidente del gobierno español, eso cuenta con todo, con el consentimiento de la reina, ¿no? Pero siempre hay trascendidos que, por ejemplo, en ese momento revelaron que ella no estaba tan de acuerdo con esa acción. Pero, por supuesto, nunca lo decía públicamente. Isabel Segúnal nunca dio en una entrevista. Vamos a ver si Carlos lo hace en algún momento. Probablemente no. Va a ser muy discreto, por lo menos al comienzo. Entonces, en todas estas decisiones se cuenta con la unión y el rey, pero es el primer ministro que carga la responsabilidad. Ella no puede imponerle cosas, pero sí puede dialogar para ver si hay rutas alternativas para involucrarse en algún conflicto. En este caso, en Ucrania no había ninguna señal a ese respecto. Yo creo que Isabel Segunda evidentemente estaba de acuerdo con apoyar a Ucrania, pero quien ejecutaba las acciones era Boris Johnson, ¿no? Yo creo que Carlos III va a ser en la misma línea y no creo que el apoyo del Reino Unido a Ucrania cambie, ¿no? Ahora, entiendo que parte de lo que viene a continuación es que el rey Carlos III tendrá que viajar a los diferentes países sobre los que tiene injerencia directa un poco para también lograr su apoyo y evitar que algunos países que están con la intención de independizarse y convertirse en república logren su propósito, ¿no? Claro, esa es una de las acciones que va a hacer en las próximas semanas o meses, ¿no? Porque, ¿qué es lo que tiene que hacer él? Bueno, es el jefe de Estado formalmente y tiene que visitar los países donde sigue siendo el jefe de Estado. Y va a depender de lo que haga, va a depender de su popularidad, va a depender también, ojo, que es bien importante, ¿no? de la acogida que tenga él en esos países, ¿no? Porque las Bahamas, por ejemplo, se separaron formalmente, o sea, dejaron de tener a la reina Isabel como jefe de Estado. No hace mucho, ¿no? Se convirtieron en república, pero, por ejemplo, el vínculo se mantiene y no es que se rompa el vínculo porque van a seguir siendo parte de la mancunidad de naciones, que es un club más grande, si quiere. Pero tú puedes seguir siendo, o como Estado, o un Estado puede seguir siendo parte de la mancunidad de naciones, son 53, 54 países, pero ya no ser, tener como jefe de Estado al rey. Puede ser una república, pero vinculada o estar dentro de la mancunidad de naciones. Entonces, Carlos Tercero va a tener que ir al fino ahí porque puede dar resistencia, puede tener poca popularidad o algunos Estados, la población de algunos Estados puede decir, bueno, ya cambiamos de rey y entonces ya es momento de volver a la república. De acuerdo. Y finalmente, la sombra de la princesa Diana, la princesa de Gales, ha vuelto a aparecer nuevamente y obviamente se recuerdan aquellas épocas difíciles que tuvo que enfrentar, la muerte de ella en agosto de 1997 también. ¿Esto le puede jugar en contra? Bueno, ya han pasado varios años, pero sin duda para muchos británicos y muchos de los ciudadanos del mundo, incluso, Lady Di sigue siendo la princesa del pueblo, ¿no? Te acordarás cuando ella se separa, se divorcia, ¿no? En la hora de Carlos Tercero, la gente la sigue considerando la princesa, ¿no? Entonces, esa imagen sigue siendo muy fuerte y, por supuesto, Camila Parker Wolves no tiene el peso que tenía Lady Di, que tuvo una vida relativamente corta, ¿no? Pero va a depender de lo que hagan la reina consorte y el nuevo rey en los hechos, ¿no? La manera que logren ganarse la fuerza de la gente. Pero yo lo que empiezo a percibir es esta actitud del ciudadano británico promonarquista, porque también hay una minoría que es antimonárquica de asumir la situación, es decir, bueno, él es el rey, muerta la reina, vive el rey, ¿no? Entonces, eso, esa disposición parece que de momento existe, pero obviamente él va a tener que hacer una serie de actos públicos y decisiones, tomar decisiones para que se mantenga esa disposición previa y apoyarlo, ¿no? y que no, la gente no esté pensando, con seguro habrás escuchado que mejor abdique en favor del príncipe William, que ahora es el príncipe de Gales. Yo no creo que eso suceda pronto, porque además él ha dicho cuando va a subir el cargo que va a gobernar hasta hasta que muera, ¿no? Entonces, no está eso en el horizonte, pero ya sabes que las cosas son impredecibles en la escena internacional y en la escena o al interior de cada país. De acuerdo, Ramiro, y finalmente las acciones, los gestos valen mucho, ¿no? Sobre todo si tienen los ojos del mundo sobre, en este caso ya, el nuevo rey, ¿no? Sobre Carlos III. Ayer se han publicado algunas imágenes donde en la proclamación tiene algunas actitudes de incomodidad al momento de firmar su proclamación y pareciera que eso le está pasando factura. Habrá que hacer ajustes allí, ¿no? Respecto de los actos públicos que tenga para evitar ese tipo de críticas, ¿no? Sí, claro. Fíjate, Maquiavelo ya decía hace varios siglos, el príncipe o el rey, aun cuando no es elegido, tiene que gozar de popularidad, ¿no? Tiene que hacer lo posible, es decir, tiene que hacer comunicación política. Cuando ya tenemos presidentes y no reyes, ¿no? El presidente se ve más obligado a hacer comunicación política porque es elegido y sus electores le van a reclamar. Al rey no lo elegimos o no lo eligen, ¿no? Entonces, pero aun así el rey tiene que hacer comunicación política. La comunicación política que es transmitir desde el ámbito político o la manera como los políticos transmiten su mensaje justamente para tener la opinión pública de su lado, también la tiene que hacer un rey. Entonces, ayer yo he visto un video, incluso no sé si lo viste, parece tener una actitud medio despectiva cuando se siente en la mesa. Entonces, eso le puede costar, pero claro, es que es parte de su forma de ser y seguramente sus asesores ya le están diciendo, bueno, tienes que ajustar la conducta, tienes que mantener la delicadeza que tenía tu madre, tienes que ser una persona más popular. Pero contrariamente a eso, Julio, ayer vi, por ejemplo, cuando él llega a Londres, hay una multitud que lo recibe y les da la mano y una chica, por ejemplo, le da un beso en la mejilla, ¿no? Entonces, esa es una actitud que, por ejemplo, sí puede jugar a favor porque puede mostrarse como un rey más llano, más cercano, ¿no? Eso, por ejemplo, no se veía hace tiempo en el Reino Unido que alguien le dé un beso al rey o a la reinante, ¿no? Entonces, todas esas cosas son parte de la imagen del rey que es algo que él tiene que cuidar porque, ojo, él, claro, como todo rey tiene privilegio, él quiere mantener su popularidad, pero él está representando al Estado, ¿no? Así es. Entonces, tiene que ser muy cuidadoso. Veremos, veremos qué pasa en los próximos días, hay una intensa agenda, una serie de actividades que tendrá que cumplir y sin duda a los ojos del mundo, los medios de comunicación estaremos al pendiente. Ramiro, te agradezco por esta conversación, gracias por atendernos. Te agradezco a ti, Julio, un saludo para ti y para los amigos televidentes. Muy bien. Ramiro Escobar, periodista internacionalista, ha estado conversando con nosotros, más adelante lo tendremos también en nuestra programación para ir siguiendo paso a paso lo que sucede en el Reino Unido y el camino que tendrá que andar ahora Carlos III, el rey del Reino Unido. Muy bien, vamos a cambiar totalmente de escenario. Muy bien.